En la vigésima edición de la Feria Internacional del Libro de Lima, se realizó el conversatorio Memoria Peruana para el Mundo, Diario Oficial del Peruano y otros casos. En el evento, se anunció la postulación del diario en circulación más antiguo del continente al registro Memoria del Mundo de América Latina y el Caribe. Ya hemos presentado hace dos semanas nuestra postulación al Comité Memoria del Mundo para Latinoamérica y el Caribe, justo los ejemplares del Diario Oficial Peruano de la primera parte o la primera mitad del siglo XIX, que ya está en el registro nacional. La idea es luego postular ya a la etapa mundial para este reconocimiento como memoria mundial. La directora del Archivo Histórico del Archivo General de la Nación y el presidente del Comité Peruano de Memoria del Mundo destacaron la importancia del archivo documentario del Diario Oficial para la identidad del país. A través de los archivos, la población puede conocer su historia, no solamente la historia de una institución, sino también la historia cotidiana de la población. Lo que pretendemos a partir del registro nacional, y es uno de los objetivos del Comité Peruano de Memoria del Mundo, es en primer término preservar el documento, preservar la memoria institucional, nacional, social. Y en segundo lugar, facilitar el acceso, visibilizar esta información, esta documentación y permitir que a través de las redes, el público, la sociedad en general peruana en este caso, acceda a este tipo de información y al trabajo que venimos realizando. ¿Para qué? Precisamente para reforzar su identidad, sus principios nacionales. Con miras a la celebración por el Bicentenario de Creación del Diario Oficial del Peruano, Editora Perú, empresa peruana de servicios editoriales, trabaja constantemente en el fortalecimiento de la identidad nacional mediante la memoria. Esta noche hemos presentado todo un trabajo que viene realizando Editora Perú, el Diario Oficial del Peruano y el Comité Peruano Memoria del Mundo. Pensamos en algún momento, con el directorio y con la plana gerencial, el poder mostrar aquí en la Feria Internacional del Libro, el tratar temas importantes para crear ciudadanía y el tema de la memoria va en ese sentido. Editora Perú tiene el compromiso de preservar, difundir y dar a conocer al mundo el patrimonio documental del Diario Oficial del Peruano, ya que es un legado histórico que pertenece al Perú y a toda la región. ¡Gracias!